Y se nos va el año viejo dos mil veintiuno para recibir el dos mil veintidós un nuevo año, año de los hermanos Mujerico. Sí, este viernes, viernes, treinta y uno de diciembre, desde las once en punto de la noche, altura de la posta del rico Motube, se pone el vacilón de la despedida de fin de año para bailar hasta el próximo año dos mil veintidós, año de la consagración definitiva de los hermanos Mujerico. Sí, Eric, Carlos y Siberiano, ellos son los hermanos Mujerico. Hermanos Mujerico, más poderosos y fuertes que nunca. Este viernes, viernes, treinta y uno de diciembre, en el video para la noche, mano, en el video para la noche, altura de la posta médica, en un concierto total, recibiendo el nuevo año dos mil veintidós, los hermanos Mujerico. Hermanos Mujerico, invitado especial y exclusivo, ¡El gran Javico, sí, Javico! Y el concierto con los hermanos Mujerico, viernes, treinta y uno de diciembre, once en punto de la noche, en el video para la noche, altura de la posta de Motube. Atención, tomar votos hacia el desarrollo. Invita y los espera, Eric, Carlos y Siberiano, los hermanos Mujerico, más fuertes y unidos que nunca. ¡Gol! 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 ¡Gol!